a una distancia importante, a cuatro del Atlético del Cholo Simeone en lo alto de la liga local cuando faltan solo cinco fechas. Si le echa la culpa técnico, se habla de la merma de Messi, de un equipo que no respondió, de ciclos cumplidos y además de baja. Fue un partido que al equipo catalán le deja la derrota, el sin sabor de un mal partido y encima dos o tres lesiones, como la de Jordi Alba, como la de Neymar y como la duda física también de Bartra. Por el otro lado, después del enorme festejo en las Ibeles, los del Madrid piensan que todo es posible y van por la triple corona. El informe habla del día después. Difícilmente Gareth Bale se olvide de la noche en Mestalla del último miércoles. Esto es lo que vio el arquero Pinto, un Bale que marca el pase y empieza una corrida de 60 metros interminable. Si de algo se puede estar seguro, es que el defensor Bartra recordará por un buen tiempo el número 11 de la camiseta del galés, porque nada pudo hacer, al igual que Pinto, cuya salida es floja. El plantel se paseó por la ciudad mostrando la Copa del Rey, pero nos metemos adentro del micro. Esta imagen pertenece al celular del héroe de la final. Bale grabó el recibimiento de los hinchas en Plaza de Cibeles. He cumplido un gran sueño, declaró el cañoncito, quien se metió en la historia del club de la capital española. Claro, y todo esto sin Cristiano Ronaldo, la estrella máxima que vivió el partido desde afuera y festejó así el primer gol de Di María. Al término de Cotejo, el portugués fue abrazar a Messi. Fue la decimonovena Copa para el Real y el primer título de Carlo Ancelotti en el fútbol español. No es el caso de Sergio Ramos, que tres años atrás el defensor logró otra Copa del Rey que supo levantar, aunque no aguantar sus 15 kilos. Ojo que la Copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura. Se cae, se cae, se cae. Ahí va. Y se le acaba de caer la Copa a Sergio Ramos. Bueno, esta vez Ramos se acordó de semejante momento y por eso bromeó con los periodistas. Y si pensaron que el folclore del fútbol existía solo en Argentina, están equivocados. En las redes sociales, los hinchas merengues se hicieron un festín con sus rivales. Además, por un lado la prensa se encargó de alabar a Bale y de hasta compararlo con Usain Bolt, mientras que del otro destrozaron a los blaugranas pidiendo a gritos el comienzo de otro ciclo. Vivo esta profesión como 200 y felizmente es así. Pudo, si gana, vale, si no gana, es una mierda. Mejor no pudo explicarlo Dani Alves. Y tiene razón, no, no se confundan que no es el fútbol argentino. Parece que los resultadistas también habitan en Cataluña. Observa. Increíblemente, y tras años de ganar todo, los hinchas culés apuntaron sus cañones a Messi y a Martínez. Ganó el Real Madrid, punto, y los felicitamos por el triunfo. Una semana fatídica para el Barcelona. El Atlético de Madrid le quitó el sueño de Champions. El débil Granada lo venció por liga y ahora el Real le dio otro durísimo golpe. El diario Aztec fue muy crítico y determinante con el crack argentino. Ni Cristiano ni Víctor Valdés. El gran ausente en la final fue Leo Messi. Apático, irresoluto, dejado, sin noticias suyas. El argentino pasó de puntillas por el partido. Su ejercicio futbolístico fue nulo. Parece de vuelta y con la mente puesta en el Mundial. Los tres últimos encuentros evidencian su lamentable estado de forma. Ha bajado de los cielos para ser uno más. Sus compañeros, a falta de método y juego, tiraron de coraje y presencia ofensiva. Él, mientras tanto, se alejaba de las jugadas. No participó en ningún momento en el revuelo azulgrana. Su crisis existencial con el Mundial en el fondo parece ser más relevante. La afición azulgrana tendrá difícil perdonarle la secuencia de los últimos partidos. El jugador eterno ya es mortal. Se ha acabado la era Messi. Y como si esto fuera poco, Neymar, sí, el mejor del Barcelona en este último tiempo y quien estuvo a punto de igualar el encuentro si no fuese por este palo, sufrió un edema en el cuarto metatarsiano de su pie izquierdo y se da baja por un mes. Al igual que Jordi Alba, quien tiene una rotura fibrilar del bíceps femoral. Con la Copa del Rey en sus manos, a tres puntos del Atlético en la Liga y en semis de Champions, el objetivo del Real Madrid es ir por el primer triplete de su historia. Completísimo el informe, más allá de la durísima crítica de un sector del periodismo español. Muy amarillo, ¿no? Demasiado amarillo. Y puede criticar a Messi, pero decir que se terminó la era Messi es una barbaridad. También quiero marcar el estado de ánimo, cómo cambia todo. El Atlético de Madrid, líder del equipo del Cholo, que ayer dijo, el Real le jugó a lo Atlético. A lo Atlético va contra el Elche. El Madrid va contra el Valladolid, tratando de darle alcance. Ahora piensa que puede. Y el Barcelona, que da la sensación que está en el fondo del mar, está a cuatro. Del Atlético juega contra el Bilbao, el partido más difícil de los tres. El Bilbao es el cuarto del campeonato. Exactamente. El Bilbao juega... Valverde pudo poner a este equipo en la cancha porque antes estuvo Marcelo Bielsa. Sí, sin duda. Porque han perdido el miedo a jugar de visitante y salen a ganar. Y eso es buenísimo. Sin duda. Bueno, otro día con más tiempo hablaremos de esta pasión del periodismo.